¿Dónde te has ido que no escuchas mi voz, dulce amor? Que no ves que sin ti no puedo soportar esta cruel soledad ¿Dónde te has ido por fin sin dejarme siquiera un adiós? Dejándome solito, sin ti no sé vivir, todo es oscuridad ¿Por qué te empeñas en hacerme sufrir? Si es solo tuyo mi corazón Pero dime por qué, por qué te has alejado Dejándome en tinieblas y así en la oscuridad Tan solo pienso en ti Tan solo pienso en ti ¿Por qué te empeñas en hacerme sufrir? Si es solo tuyo mi corazón Pero dime por qué, por qué te has alejado ¿Por qué me has olvidado sabiendo que sin ti no puedo ser feliz? Ay amor mi majo No puedo ser feliz Eso es imposible No puedo ser feliz Ay cariño santo No puedo ser feliz Sin ti no puedo ser feliz Sin ti no puedo ser feliz Sin ti no puedo ser feliz Gracias.